Es aquella en que normalmente la luz arterial de las arterias coronarias se ha ido ocluyendo gradualmente, generalmente con acúmulo de grasa, hasta que disminuye de manera significativa el flujo coronario y la arteria está parcialmente ocluida o totalmente ocluida. Y al producirse la obstrucción, cese el flujo sanguíneo y la perfusión al tejido miocárdico disminuye. Esta es una arteriografía en la cual acá en la arteria coronaria derecha se observa bastante normal, aunque en este segmento está adelgazado, pero miremos acá en la descendente anterior, como este pedacito de arteria sobre el cual está el cursor y que voy a retirar, es muchísimo más delgado que este fragmento. Vamos a tratar de darle un zoom para ver si es que... No, no puedo darle zoom, qué lástima. Y como miren, después de que se le ha puesto un dispositivo en todo caso, cómo después de que se ha puesto un dispositivo, cómo la arteria aumenta de flujo y cómo se normaliza este segmento. Miren cómo acá se ve más grueso. Y es porque la arteria, el vaso arterial ha sido abierto. ¿No? Acá también podemos ver lo mismo por tomografía. ¿No? Acá está un dispositivo en la arteria coronaria colocado para mantener aperturado el vaso. Y es así que la enfermedad isquémica coronaria, según su clínica, se puede catalogar como un síndrome coronario agudo, ¿ya? Con elevación del ST o sin elevación del ST. Y estos son los famosos infartos o lo que la gente le conoce como preinfarto, que es la angina inestable. Y los síndromes coronarios crónicos, que van la angina inestable de pecho, la isquemia silente, y el síndrome X, que puede dar síndromes anginosos, pero sin afectación de las arterias de mediano calibre. Tenemos múltiples fármacos para tratar de mejorar el balance en el aporte y demanda de oxígeno, como son los beta-bloqueadores, la ibabradina, los antagonistas cálcicos, la ranolacina. Y acá, los antagonistas cálcicos nos referimos a los dihidropiridínicos, tipo niferipino. El diltiacén, o sea, los calcio-antagonistas no dihidropiridínicos, los ponemos en un grupo separado. ¿Por qué? Porque tienen una acción diferente sobre la frecuencia cardíaca y el tejido de conducción. Y por lo tanto, la interacción con beta-bloqueadores e ibabradina, hay que tener cuidado con ella. Tenemos la trimatexidina y tenemos los derivados de los nitratos o nitritos. Bueno, los beta-bloqueadores que ya hemos mencionado anteriormente, van a reducir el común sumo miocárdico de oxígeno, haciendo que el corazón trabaje con menos intensidad, más relajado, más despacio, con una menor frecuencia cardíaca. Va a mejorarse, pues, por lo tanto, al bajar la frecuencia cardíaca, va a mejorar el flujo sanguíneo de oxígeno hacia el corazón. Este flujo coronario depende fundamentalmente de la diástole y al mejorar la diástole, mejora la presión de perfusión a nivel del músculo cardíaco. Puede mejorarse todo lo relacionado al aporte de demanda de oxígeno a través de estos mecanismos, fundamentalmente reduciendo la frecuencia y mejorando el estrés del trabajo miocárdico. Va a producir estabilización de la membrana celular y fundamentalmente de la placa telomatosa. Va a mejorar la disociación de oxígeno de la moglovina, permitiendo que el oxígeno sea liberado para interactuar con el músculo cardíaco de una manera mucho más eficaz y en mayor cantidad. Inhibirá la agregación plaquetaria con un efecto pequeño, porque no es propiamente un antiplaquetario, pero sí tiene un pequeño nivel de porcentaje de inhibición de la agregación plaquetaria. Y todos estos efectos antisquémicos se han traducido en reducir la mortalidad de los pacientes que han tenido infarto cardíaco, que es el síndrome isquémico más severo y más importante y significativo de este espectro. El periodo de perfusión, por lo tanto, a virtud de todo esto, la perfusión en diástole se va a mejorar, va a prolongarse, va a mejorar el flujo de las arterias colaterales y va a aumentar el flujo de la sangre hacia las áreas isquémicas, o sea, las áreas menor perfundidas. Los antagonistas de calcio, de manera similar, disminuyen la resistencia vascular coronaria de forma similar a los beta-bloqueadores, producen una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución del trabajo miocárdico de la célula muscular cardíaca, produce vasodidratación coronaria y mejora, por lo tanto, el flujo sanguíneo hacia los tejidos. Los antagonistas cálcicos de tipo dihidropiridínicos, como el caso del verapamil y el diltiacen, son los dihidropiridínicos diferentes al verapamil y al diltiacen, nos referiríamos a la nifedipina y al amlodipino, por ejemplo, son fármacos fundamentalmente vasodilatadores. En cambio, el verapamilo y el diltiacen, además de ser vasodilatadores, disminuyen la contracción del músculo cardíaco y disminuyen la frecuencia cardíaca. Si comparamos estas tres moléculas, en la vasodilatación coronaria las dihidropiridíneas son un poquito más potentes, al igual que en la vasodilatación de las arterias periféricas. En cambio, en el efecto de inotropismo negativo, o sea, de disminuir la fuerza de contracción del músculo cardíaco, y en la conducción del nodo auriculoventricular, en la contracción del músculo ventricular, más bien el verapamilo va a ser el que tiene mayor potencia en este sentido. Igual que la depresión de la conducción a nivel del nodo sinusal, por lo tanto, estos disminuyen la frecuencia cardíaca. Los nitratos son otro grupo de fármacos que van desde los nitritos, los diferentes tipos de nitratos, y lo que más tenemos en el país quizás sea el mononitrato de isosorbide y el dinitrato de isosorbide, en sus diferentes presentaciones. También tenemos la nitroglicerina, el nitrato de glicerio, también lo tenemos en nuestra comercialización y en nuestros petitorios institucionales. Y es así que los nitratos, fundamentalmente, van a pasar a la célula muscular lisa, vascular, que van a producir, por interacción con el grupo sulfidril, lo van a producir, óxido nítrico. Este óxido nítrico actuará a nivel de la guanilato ciclasa, haciendo que aumente el GMP cíclico, y este GMP cíclico será responsable de la vasodilatación coronaria. El nitropruxíclico actúa directamente sobre la guanilato ciclasa, aumentando el GMP cíclico. El mecanismo de acción de los nitratos es doble, produce venodilatación, disminución del retorno venoso, aumento del volumen intravascular, perdón, disminución del volumen intravascular, disminución de la precarga, y por lo tanto, al llegar menos sangre al corazón, el corazón trabajará menos y demandará un sumo de oxígeno. Y se producirá vasodilatación. La vasodilatación es el aumento del calibre de las arterias coronarias, redistribuyendo el flujo miocárdico hacia el tejido isquémico, aumentando el aporte de oxígeno, haciendo que llegue más sangre a los tejidos, y por lo tanto, disminuyendo de esta forma, mejorando el aporte de la demanda de oxígeno hacia el muso. Otro mecanismo es mejorar la presión arterial. Los vasodilatadores también tienen vasodilatación arterial periférica y disminuye la presión arterial, disminuye la poscarga, y por lo tanto, hace que el corazón trabaje más relajado y menor consumo de oxígeno. Pero los fármacos tienen efectos adversos. De los beta-bloqueadores y casos antagonistas no los he mencionado porque ya ustedes lo conocen y los hemos revisado como antihipertensivos, etc. Los efectos adversos de los nitratos, el más frecuente es el dolor de cabeza. Generalmente, cuando recién se comienza la administración a las 24, 48 horas, el paciente puede quejarse de cefalea. Si la cefalea no es intensa y mejora con el paracetamol, podemos reducir la dosis, la mantenemos, y el paciente va a hacer tolerancia y va a tener cada vez menos cefalea, y cuando ocurra eso, podemos subir la dosis hasta llegar a la dosis objetivo. Otro tema es que como los pacientes con cardiopatía isquémica muchas veces son añosos y muchas veces tienen otras entidades, como suele ser la hipertensión arterial, utilizan antihipertensivos, o al ser añosos, utilizan medicamentos para la hipertrofia venigna de próstata. Al utilizarlo esto conjuntamente con los nitratos, puede ocurrir independientemente lo que se llama hipotensión ortostática, que ya lo he mencionado en una sesión anterior, que es el cambio de la presión arterial ante el cambio de posición, disminuyendo la presión de manera significativa, produciendo mareos, debilidad, taquicardia, e incluso pérdida del conocimiento. Puede haber un tema de un eritema a nivel cutáneo y puede producirse en algunos pacientes meta-hemoglobinemia en caso de intoxicación por dosis elevada o en pacientes que tengan algún tipo de hemoglobinopatía, puede aparecer esto. ¿Cuándo están indicados los nitratos? Fundamentalmente a la angina de pecho estable, la angina de esfuerzo. Ese paciente que caminas una cuadra y siempre cuando camina una cuadra tiene dolor, pero el resto del tiempo no. Entonces, cuando le damos nitratos, mejora su capacidad funcional, el paciente puede caminar la cuadra o más sin tener molestias. Y lo primero que queremos es que el paciente se sienta bien. También en aquel paciente que tiene una angina de reposo, ya el paciente cuando está avanzado, las arterias están tan enfermas, puede hacer dolor incluso en reposo. En los casos de angina inestable, en lo que la gente comúnmente denomina el preinfarto, es cuando la arteria está parcialmente obstruida y puede utilizarse en nitratos conjuntamente con beta-bloqueadores, con morfina y antiplaquetácticos. Los nitratos también pueden utilizarse en la insuficiencia cardíaca asociada a angina de pecho o a edema pulmonar agudo, ¿no? Para disminuir fundamentalmente la precarga y controlar los síntomas de la angina de pecho. En el infarto agudo de miocardio, solemos utilizar la nitroglicerina, perdón, en primer lugar, cuando el dolor recién aparece, el paciente llega a su consultorio o a la emergencia, pueden usar el dinitrato de isosorbide sublingual de 5 miligramos, que comienza a actuar rápidamente. Y lo pueden repetir cada 5 minutos mientras el paciente presente dolor significativo, no haya disminuido el dolor, y siempre y cuando la presión arterial lo permita, porque tampoco es bueno bajarle demasiado la presión arterial, porque puede aumentar la zona de hipoperfusión tisulada. Y la otra manera de darle en el infarto de miocardio es dar una infusión de nitroglicerina o una infusión de dinitrato de isosorbide por vía endovenosa, continua, y vamos titulando la dosis hasta que el dolor desaparezca y hasta que la presión arterial nos lo permita. También se utilizan los nitratos en las crisis hipertensivas con o sin dolor y en el control rápido de la hipertensión pulmonar sintomática. Los nitratos están contraindicados ya utilizarlos conjuntamente con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, la famosa pastillita azul, ¿no? Como es el caso del sildenafilo. El sildenafilo cuando recién apareció hubieron dos o tres casos de muerte por sildenafilo por muerte cardiovascular. Y fue en aquel grupo de pacientes que usaban fundamentalmente, tenían cardiopatía isquémica y usaban nitratos. Por eso, cuando llega un paciente infartado, siempre debe preguntársele dentro del protocolo de ingreso si ha utilizado sildenafilo o similares en las últimas 24 horas. ¿Por qué? Porque puede hacer hipotensiones severas y puede causar la muerte del paciente. Cuando la presión arterial sistólica es menor de 90 o cuando había un infarto de miocardio reciente. Otras indicaciones ya relativas son la anemia severa, el aumento de la presión intracranial y las alergias. Efectos potencialmente secundarios de los nitratos. Ya hemos hablado de la hipotensión y del dolor de cabeza. Otro grupo farmacológico relativamente nuevo. Esta droga debe tener unos 10 años, quizás un poquito más. es la trimetacidina, ¿no? Que es una pedacina que lo que va a hacer va a ingresar a la célula y va a actuar sobre la 3, sobre la enzima coaciltransferasa, inhibiendo su actividad, inhibiendo la 3-cetoacetilcoenzima a, tioquinasa y, por lo tanto, formará acetilcoenzima A, mejorará el ATP, mejorará el piruvato, la piruvato deshidrogenasa y mejorará la glucosa, el uso de la glucosa intracelular. produciéndose, pues, un incremento del ATP, lo cual permite un mejor metabolismo intracelular, reduciendo de esta manera la acidosis y la acumulación del lactato en el interior de la célula al optimizar este ciclo de Krebs. Y, de esta manera, producirá una mejora de la perfusión a nivel de la de la fibra muscular cardíaca. En los pacientes con cardiopatía isquémica, la trimetacidina actúa como un agente más. Su efecto antianginoso es fundamentalmente porque es un agente que regula el metabolismo intracelular del miocito. Regula fundamentalmente los niveles de fosfato de alta energía en el miocardio como es el ATP. Y estos efectos antisquémicos son básicamente producto de esta regulación del metabolismo intracelular. Y como todas las drogas tienen innumerables efectos adversos, o sea, todas las drogas tienen innumerables efectos adversos, pero debemos fijarnos en los que son más frecuentes. Yo, la verdad, de todo esto, lo que he visto en los pacientes es fundamentalmente mareos y cefalea, ¿no? Y en algunos casos he visto síntomas digestivos como dolor abdominal. No tanto diarreas, fundamentalmente en algunos pacientes dolor abdominal, que en el curso de una a dos semanas reduciendo la dosis se mejora, lo tolera y luego ya podemos continuar utilizando. Un fármaco que se utiliza por vía oral, a diferencia de los nitratos que hay presentación sublingual y endovenosa o beta-bloqueadores que en el mercado nacional lamentablemente no tenemos el caso de beta-bloqueadores endovenosos, los beta-bloqueadores en el mercado nacional son fundamentalmente por vía oral. La trimetacilina actúa por vía oral y se absorbe rápidamente y su pico es a las dos horas. Su concentración ya es luego de esto y llega a alcanzar 55 nanogramos por mililitro y se metaboliza, alcanza un equilibrio alrededor de las 24 a 36 horas. en día y medio el paciente ya la trimetacilina está actuando bien y podemos tener efectos en la mejoría sintomática del paciente. Se elimina fundamentalmente por la vía urinaria sin alterar y su tiempo de eliminación es de aproximadamente 6 horas. Otro antisquémico es la ranolacina. Este producto tendrá unos 6 años de introducción de introducción y la ranolacina actúa fundamentalmente ¿no? Acá tenemos los canales de sodio que normalmente en reposo no permiten el ingreso de sodio se activan e ingresa sodio a la célula y luego pasan a su estado inactivo que no permitirán el ingreso de sodio pero están en un estado semiabierto. La ranolacina actúa a nivel de los canales lentos de sodio no de los canales rápidos de la fase 0 del potencial de acción sino sobre los canales de la corriente de tipo L de la fase 2 del potencial de acción haciendo que que se prolongue y se inhiba se mejore el efecto del sodio a nivel celular y el sodio es una sustancia que va a producir contracción y el sodio es una molécula que va a aumentar el calcio intracelular y por lo tanto aumentar la contractilidad cardíaca y esta contractilidad cardíaca va a aumentar el consumo de oxígeno y por lo tanto la demanda de oxígeno produciendo isquemia esto es inhibido al bloquear estos canales y entonces tenemos que los nitratos los beta bloqueadores y los calcio antagonistas mejoran el consumo miocárdico de oxígeno o disminuyen el flujo sanguíneo o actúan sobre la disminución del flujo sanguíneo coronal cuando ocurre esto se produce isquemia la ranolacina actuará sobre la corriente L de sodio y inactivándola inactivando la concentración del calcio intracelular y por lo tanto mejorando la parte eléctrica la disfunción mecánica producida por la isquemia miocárdica y mejorando la disfunción metabólica producida por el ATP y por la falta de oxígeno en los petróleos contraindicado fundamentalmente en la insuficiencia renal grave esto es relativo sobre todo cuando existe una depuración de creatinina menor de 30 realmente una insuficiencia renal grave es mucho menor la insuficiencia hepática moderada o grave también debemos tener mucha precaución los fármacos que se metabolizan a nivel de citocromo P variedad 3 a 4 y ya hemos visto los productos antifúngicos por ejemplo están acá los inhibidores de proteasa de los pacientes con código blanco o algunos antibióticos hay que tener cuidado con la administración concomitante con antiharrítmicos de tipo 1 porque hemos hablado que los antiharrítmicos de tipo 1 actúan fundamentalmente sobre las corrientes de sodio y los de clase 3 como el sotalol porque pueden potenciar el efecto antiharrítmico de estos y cómo interactúan prolongando el QT la ranolacina además de actuar sobre la corriente de sodio actúa sobre la corriente de potasio IKR y prolonga por esto el QT y al producir el QT se pueden producir arritmias tipo fibrilación ventricular o torsade points que pueden ser fatales la ibabradina ya la hemos estudiado en insuficiencia cardíaca pero también es un fármaco antihistémico y que va a tener por actividad fundamentalmente por blanco terapéutico el nodo sinusal sobre el nodo sinusal es importante este canal que actúa a nivel de la fase de despolarización diastólica espontánea inhibiendo la corriente de tipo IF que tiene que ver con el influjo de sodio y de potasio a través de ella lo va a bloquear y por lo tanto la despolarización diastólica espontánea se va a prolongar ayudando a prolongar la diástole y disminuyendo la frecuencia cardíaca generalmente se utiliza como un antihistémico coadyuvante o sea que ayuda a otros antihistémicos por ejemplo podría ser en el caso de los beta bloqueadores cuando no logramos reducir la frecuencia cardíaca el paciente sigue anginoso pero ya está con problemas de que la presión arterial es baja entonces no puedo subir yo más el beta bloqueador y le puedo asociar ahí ibabradina en este caso para bajar la frecuencia cardíaca optimizar el efecto del beta bloqueador y además disminuir la actividad del nodo sinusal bajando la frecuencia cardíaca y mejorando la diástole ventricular o en pacientes que no toleran los beta bloqueadores o en pacientes que a pesar de todos los mecanismos que se han usado son refractarios al tratamiento convencional y entonces en esta tablita tenemos que los nitratos de acción corta son recomendados de primera elección junto con los beta bloqueadores y o los antagonistas de calcio sean dihidropiridinicos o no para controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas son las drogas de primera elección por eso son indicación de tipo 1 las drogas de tipo 1 también que pueden darse es de acuerdo a las comorbilidades a esta tolerancia estarán indicadas como segunda línea de terapia o a veces primera línea de terapia seleccionada la ranolacina la trimetacina o la misma ibabral son drogas de segunda elección los nitratos de acción prolongada y los nitratos de acción de prolongada es que se toma una vez al día pero pueden tener mayor frecuencia de reacciones adversas y tienen mayor frecuencia de tolerancia la ibabralina el nicorandil que es parecido a los nitratos y la ranolacina hay que ver esto siempre cuando la presión arterial la frecuencia cardíaca y la tolerancia a estos fármacos sea adecuada es una indicación de tipo 2A significa que la mayoría está de acuerdo en que se puede usar ya como una alternativa las drogas de segunda línea son la trimetacidina ¿no? y ahí se considerará adicionada al tratamiento antisquémico que esté usando el paciente cuando la angina es refractaria no resuelve el tratamiento instaurado esos pacientes asintomáticos pero que tienen grandes zonas de isquemia superiores al 10% del tejido que podemos verlo sea por perfusión miocárdica o pruebas de medicina nuclear ¿no? y que estén utilizando beta-bloqueadores podemos considerar otras alternativas como ranolacina ibabralina trimetacidina nicorandina indicación de tipo 2A y la angina vasoespástica que a diferencia de la cardiopatía isquémica ateroesclerótica que es la que les describí al principio es una angina que el vaso tiene tendencia al espasmo a contraerse y eso puede suceder por ejemplo en condiciones de frío de estrés ¿no? y estos pacientes normalmente responden a los antagonistas de tipo cálcico a los beta-bloqueadores y puede considerarse a los nitratos y puede considerarse a los beta-bloqueadores si hubiera alguna pregunta sobre anti-isquémicos hasta acá si no pasamos a la pregunta ¿no? 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 ¿Aló? Buenas tardes. Sí, doctor. No tienen preguntas. Me desconecté, así que se llegó a escuchar hasta no tienen preguntas, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a la segunda parte que son las dislipidemias. Las dislipidemias son fundamentalmente de dos tipos. Las heredofamiliares y las adquiridas. Y las adquiridas son producto fundamentalmente de un régimen higiénico-dietético inadecuado junto a la inactividad física y el sobrepeso o puede estar asociada a otras patologías como la diabetes mellitus a los problemas de hipotiroidismo también, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito de este tema. Tema importante porque se relaciona con la génesis y el origen del infarto de miocardio y el infarto cerebral. Ops, un segundo. Ahora sí ya se ve la ventana. ¿Se está viendo la diapositiva? Bueno, veo que se ha descuadrado un poco, se ha descalibrado un poco. Bueno, esta es la agenda de los fármacos que vamos a revisar con efecto antisquémico. Pero antes siempre vamos a hacer una pequeña introducción. Y las moléculas de las lipoproteínas de diferentes tipos que contienen los diferentes tipos de grasas, las más heterogénicas quizás la LDL, el triglicérido, y la protectora, el HDL. Y la relación entre estas moléculas va a ser la que va a condicionar la aparición de los fenómenos ateroscleróticos dentro de esa magnitud. Ahora, esto puede tener una determinante de la vida diaria, como son la dieta, el ejercicio y enfermedades, y tiene también una determinación genética las heredopatías, las hiperlipidemias heredofamiliares. Esa es la clasificación de Fredrickson para las dislipidemias heredofamiliares, en las cuales vemos la fracción de proteína y de lípidos aumentada. Es mucho más frecuente en las poblaciones europeas, en algunas poblaciones asiáticas. Es de poca prevalencia en el ámbito nacional. Lo que tenemos en el ámbito nacional son la rica comida. En el Perú se come rico. Y el se come rico hace que mucha gente tenga problemas de triglicéridos que he visto extremadamente altos y de problemas de LDL también elevados. Y eso produce la adhesión y la producción de la placa ateromatosa a nivel de las arterias, que va a hacer de que condicione la obstrucción arterial coronaria, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular de tipo isquémico, y por lo tanto la necrosis y muerte del tejido o la muerte del individuo producto de estos cuadros isquémicos agudos. Y entonces lo primero que debemos hacer es evaluar el riesgo cardiovascular total del paciente. Y esto debemos comenzar a hacerlo antes de que el paciente esté enfermo, cuando el paciente tiene 30 años, 40 años y no tiene síntomas. Porque esto se debe corregir antes de que el paciente se enferme idealmente. Pero cuando el paciente ya viene a mi consulta como cardiólogo, ya viene por un dolor de pecho, y yo le saco su score y el score está volando, le hago de repente un score calcio-coronario y sale volando, ese paciente está al riesgo del infarto cardíaco. O viene ya infartado, calcular el riesgo cardiovascular ahí ya es tarde. ¿Y cuál es el objetivo? Identificar los niveles de LDL de riesgo para el paciente. El nivel de LDL es independiente del paciente, pero en líneas generales, este LDL ahora lo tomamos como rango 100 miligramos por decilitro. Implicar al paciente en las decisiones sobre el control de riesgo cardiovascular. Si el paciente no entiende que esto es peligroso para él y que le puede costar la vida, el paciente va a tomar pastillas 3, 4 semanas y las va a dejar. Entonces, el paciente tiene que ser consciente del riesgo de esto, que muchas veces no da síntomas. Y muchas veces el paciente viene porque tiene un poquito de dolor de cabeza, de mareos, y realmente el síntoma de la dislipidemia es el infarto cardíaco o el infarto cerebrano. Y producto de esto, nosotros debemos escoger una estatina adecuada a una dosis que alcancemos los objetivos terapéuticos para el paciente. Y hablo de una estatina porque nos referimos al riesgo cardiovascular en relación al colesterol LDL. La respuesta al tratamiento con las estatinas es variable, por lo que será necesario titular la dosis para alcanzar el objetivo de cada paciente. Tenemos que pacientes con score de riesgo bajo van a requerir de repente un LDL en 116 miligramos por decilitro y no hay mayor problema. Pero un paciente con alto riesgo cardiovascular que tiene enfermedad cardiovascular establecida, que tiene un score de alto riesgo, que de repente tiene insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, diabetes, lesión de órgano viana, o factores mayores como la diabetes, como el peso, ¿no? Paciente que se lo catalogará como muy alto riesgo. Pero el objetivo del colesterol LDL deberá ser tan bajo como los 55 miligramos por decilitro. Miren cómo cambia. La mitad de lo del riesgo bajo. Y entonces tenemos que los pacientes con riesgo muy alto debemos saber todo aquel paciente con enfermedad cardiovascular, clínica o documentada. Todo aquel paciente que tuvo un infarto, que tuvo una angina inestable, que tiene una angina de pecho estable, que ya se le ha puesto un bypass, que ya se le ha puesto un stent, que ha tenido un infarto cerebral o una isquemia cerebral transitoria, que tiene enfermedad arterial periférica, ¿no? Todos estos pacientes que ya han sido diagnosticados y documentados son catalogados de alto riesgo. El paciente diabético con daño de órgano blanco, que generalmente esos pacientes con más de 10 años de diabetes ya tienen algún grado de daño de órgano blanco. Pacientes con enfermedad renal crónica grave, con tasas de filtración menores de 30, suelen tener un fenómeno de arteriosclerosis acelerada. Pacientes que les calculamos el score y ellos vienen lindos, dicen que el mundo es maravilloso, y le calculamos el nivel de score mayor de 10. O pacientes con falla cardiovascular, con enfermedades cardiovasculares establecidas o factores de riesgo. Estos son los pacientes de muy alto riesgo. Bueno, y entonces sobre el metabolismo de los lípidos vamos a tener diferentes moléculas que van a actuar en diferentes tipos. Vamos a tratar de revisar todas o las principales. Y comenzaremos con las estatinas. Las estatinas, si nosotros tenemos a la cetilcoenzima A que va a dar como resultado la hidroximetilglutarilcoenzima A y esta se va a transformar en mevalonato, acá tenemos que hay una enzima fundamental que es la hidroximetilglutarilcoenzima A reductase. Y este paso va a producir y va a seguir con la secuencia para producir colesterol. Acá actúan las estatinas sobre la hidroximetilglutarilcoenzima A reductase. Al inhibirla va a producirse una sobreexpresión de los receptores de LDL que van a cap, a nivel hepático fundamentalmente, que van a capturar al LDL circulante, lo van a metabolizar y aumentarán la eliminación y el catabolismo del LDL. Por otra parte, producirán un descenso del LDL menores moléculas de hipoproteínas de muy baja densidad y estas las reconvertirán a LDL que serán metabolizadas por su sobreexpresión a través de los receptores. y reducen el LDL entre el 10 al 20%. Y en cambio, su actividad sobre el HDL es mucho menor para subir el HDL factor protector entre el 1 al 10%. Y las estatinas no solamente reducen el colesterol porque al principio solamente se pensaba que ese era el efecto. Yo recuerdo allá por los años, fines de los años 90, cuando se comenzó a actuar, a hablar de los factores pleiotrópicos de las estatinas, de esos factores adicionales a las estatinas independientes de la cifra de colesterol. Y se ha visto que tienen propiedades antiinflamatorias, disminuyen la proteína reactiva, inmunomoduladores, disminuyen la interleuptina de tipo 6, el factor de necrosis tumoral alfa, los interferones de tipo gamma. Tienen efectos sobre la coagulación y la antiagregación plaquetaria, disminuyen el fibrinógeno, disminuyen la activación plaquetaria y disminuyen el problema protrombótico. Tienen un efecto sobre la placa de ateromatosa, disminuyen las metaloproteinazas que son un factor inflamatorio a nivel de la placa y aumentan la matriz de colágeno haciendo que la placa se torne más estable. Y son promotores de la función endotelial favorable, mejoran la biodisponibilidad al óxido nítrico importante para combatir la disfunción endotelial y disminuyen la producción de radicales libres que producen mayor inflamación y mayor producción de placa ateromatosa. Estos son los efectos pleiotrópicos de estas moléculas. y es así de que todas las moléculas en los diferentes estudios han tenido significativo sobre la mortalidad. Están para las estatinas en los diferentes tipos de estudios mejorando la mortalidad cardiovascular. y han mejorado una disminución de la mortalidad por todas las causas relacionadas, 23% menor tasa de eventos coronarios mayores como infarto y angina inestable, menos del 22% a disminuir la mortalidad en 22% del riesgo combinado de eventos cardiovasculares mayores, o sea muerte por infarto por enfermedad cardiovascular por accidente cerebrovascular o por revascularización coronaria. Y disminuyen 17% la frecuencia de accidentes cerebrovascular. Cifras que hasta eso hasta antes de los años de 1990 eran impensadas. Y entonces tenemos que ahora tenemos múltiples estatinas la más antigua de ellas la madre de todas ellas la lobastatina que ya no la tenemos en el mercado nacional la pravastatina la simbastatina las que más se usan en la actualidad rosubastatina y atorvastatina fluvastatina fue retirada del mercado nacional por algunos problemas de mortalidad debido a sus interacciones farmacológicas fundamentalmente y la pitavastatina que es la que más recientemente llegó al mercado pero lamentablemente no ha llegado a tener una un impacto comercial importante la rosubastatina es de característica hidrofílica la atorvastatina dipofílica la rosu actúa a nivel del citocromo P de tipo 12-9 y la atorvastatina del 3-4 y generalmente dan pocos metabolistas activos la rosubastatina y la atorvastatina da metabolitos fundamentalmente prefiero estas dos porque son las que más se utilizan y lo que hay que tener consciente es la potencia de las estatinas para ver el efecto que queremos lograr si yo quiero bajar a un paciente de muy alto riesgo hasta niveles de 55 si utilizo las de baja intensidad de la terapia no conseguiremos los objetivos estas descienden solamente al 30% de los niveles de colesterol y tenemos la simvastatina de 10 la pravastatina entre 10 y 20 miligramos la alobastatina de 20 la pitavastatina de 1 miligramos y la fluvastatina entre 20 y 40 ¿cuáles son las terapias de alta densidad? la atorvastatina en niveles de 40 a 80 miligramos y la rosubastatina en niveles entre 20 y 40 miligramos pero los pacientes a mayor dosis presentan mayor frecuencia de reacciones adversas entre ellas sufren mucho el hígado y el músculo y entonces hay que tener el objetivo terapéutico el paciente posinfartado nuestro objetivo doctor no se la escucha no se la escucha doctor no se la escucha su audio está apagado doctor no se la escucha 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 Gracias. 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 Sí, doctor, ahora sí. Sí, doctor. El aparatito que nos dio la universidad nos falló, así que he pasado a otra fuente de internet. Bueno, vamos a conectarnos entonces nuevamente con lo que estábamos desarrollando. ¿Llegaron hasta la parte de estatinas de las diferentes intensidades? Sí, lo tratamos en las reacciones adversas. En las reacciones adversas se quedaron, perfecto. Gracias. 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 No sé por qué no quiere cargar. Ok. Ahí está, aunque no es la presentación que más me guste, pero compartamos por acá. No, esta es otra. Un segundo, un segundo. 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 Ok, acá en efectos adversos nos quedamos, entonces, ¿no? Antes de los efectos adversos, algo que quería mencionar en esta diapositiva. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, cuando no conseguimos con las estatinas alcanzar estos objetivos terapéuticos en el paciente de muy alto riesgo o de bajo riesgo, debemos usar estatinas combinadas con otros medicamentos. Los efectos adversos de las estatinas, lo más frecuente es la inflamación que le puede decir la gente del hígado, suele haber hepatitis tóxica, aumento de las transaminasas que mejoran suspendiendo las estatinas. Efectos gastrointestinales presentan algunos pacientes, fundamentalmente dolor abdominal y las alteraciones sobre el tejido músculo esquelético suele ser frecuente. La elevación de la creatinfofoquinasa, puede haber miopatía, incluso rhabdomiolisis a nivel muscular y lo más frecuente, dolores musculares. Interactúa con varias, porque fundamentalmente actúan a nivel de la citocromo P3A4 y, por lo tanto, la interacción con antimicóticos o algunos antibióticos o los inhibidores de proteasia, como ya lo hemos mencionado, con los antagonistas cálcicos y con medicamentos cardiovasculares como la amiodarona, la ranolacina o algunas frutas como el pomelo. Últimamente, sobre sus reacciones adversas, en los últimos cinco años se ha discutido si las estatinas son diabetogénicas. Esta respuesta no ha sido satisfactoriamente respondida, ni a favor ni en contra. Y se proponen algunos mecanismos para esto, como sería el bloqueo de los canales de calcio a nivel de las células beta, el bloqueo de la síntesis de los productos intermedios del metabolismo del colesterol celular, ¿no? También hay otras opciones como la disminución del transportador de glucosa tipo GLUT4, las disminuciones de la coenzima de tipo Q10 o la sobrecarga de colesterol de las células beta. Todos estos son como mecanismos diabetogénicos, pero todavía no hay nada concluyente al respecto. Las indicaciones de las estatinas son las hipercolesterolemias familiares y fundamentalmente lo que más usamos es la prevención del riesgo cardiovascular a través de una adecuada descartificación del riesgo. El paciente que ha tenido un evento cardiovascular mayor, como ya hemos mencionado, infarto cardíaco, angina de pecho, accidente químico cerebral, TIA, enfermedad cardiovascular tipo angina de pecho o ateromatosis carotidia, ¿cuánto tiempo va a recibir estatinas? Toda la vida. Toda la vida. No es que va a recibir un día, cinco días o un mes. Va a recibir estatinas toda la vida. Muy bien. Y a la pregunta de qué cosa le asociamos a las estatinas, entonces tenemos los inhibidores de la absorción de colesterol, fundamentalmente esta molécula que se llama esetimide. Y entonces el colesterol a nivel del hígado y los ácidos biliares, que son otro tipo de grasa, van a ser vertidos al intestino, ¿no? Y también viene la grasa del colesterol de la dieta, ¿no? Y estos tres orígenes, el colesterol del hígado, los ácidos biliares y la grasa de la dieta, van a promover ácidos grasos a nivel del tubo digestivo que se van a absorber en el enterocito como kilomicrones y va a dar origen a todo el metabolismo de los lípidos a nivel del cuerpo. Pues la esetimide lo que hace es bloquea esta absorción de las grasas y de la formación de kilomicrones a nivel del enterocito. Como así, inactiva a la, produce la inactivación de la NPC1L1, que es la proteína similar a la Niemann-Pick de tipo C1. Y de esta forma, reducirá el colesterol que se transporta hacia el hígado desde el intestino. Reducirá, por lo tanto, el colesterol a nivel hepático. Aumentará, por otro lado, la expresión de receptores a nivel del hígado para captar el LDL circulante. Y, por lo tanto, producirá una depuración del colesterol LDL circulante a nivel hepático. ¿No? Muy bien. Y eso por inhibición de esta proteína similar a Niemann-Pick de tipo 1. Y esto produce una disminución del colesterol LDL entre 15 a 20%, un aumento del HDL solo en el 3% y reduce también triglicéridos 8% y el colesterol total en el 13%. ¿Y qué cosa hace el S-Equimib cuando se sume a estatinas? Si las estatinas ya mejoraban la mortalidad, reduce adicionalmente un 21 a 27% los niveles de LDL. Entonces, aumenta la potencia de las estatinas. El principal estudio que ha demostrado esto es el IMPRUF, porque inicialmente se pensó que podía ser solamente una disminución del número. Y este estudio lo que demostró fue el primer gran estudio que demostró el impacto clínico de asociar S-Equimib a estatinas. ¿No? Y se refermó la hipótesis que mientras más bajan las LDL, mejor. ¿No? Y se demostró que potencia el efecto de las estatinas también en la mortalidad cardiovascular. La farmacocinética se absorbe a nivel intestinal, se metaboliza produciendo un glucurónido activo a nivel del hígado, se distribuye en el plasma incrementando la concentración cuando se utiliza asociada a ácido fíbrico o a colestiramina. Tiene metabolismo hepático y su eliminación es fundamentalmente por las heces para poder actuar e interactuar con las grasas a nivel intestinal. Indicación de la S-Equimib, cuando el paciente no tolera estatinas o lo que fundamentalmente es su principal indicación es asociada a las estatinas para potenciar los efectos y tener un mayor margen de seguridad al usar estatinas con menor concentración. Por ejemplo, hablamos que la torvastatina que se recomienda en pacientes de alto riesgo eran las de alta potencia, o sea, por ejemplo, atorvastatina de 40 a 80 miligramos cada 24 horas. Pues cuando las asociamos la atorvastatina al S-Equimib, 20 miligramos de atorvastatina con 10 miligramos de S-Equimib tienen un efecto equivalente a la dosis alta de atorvastatina. Luego tenemos los quelantes de los ácidos biliares, fundamentalmente colestipol, colestiramina y el más reciente, el colesebelam, los cuales actúan, pues sabemos que el colesterol y las sales biliares se vierten hacia el intestino y son reabsorbidos. ¿Qué pasa entonces? Cuando utilizamos los complejos tipo colestiramina y colestipol, se forma un complejo a nivel de la luz intestinal insoluble y evite que esto se reabsorba las grasas hacia el hígado para poder ser metabolizadas nuevamente. No pasa a la circulación sistémica, no se alteran por la presencia de enzimas digestivas y el colesebelam adicionalmente disminuye los niveles de glicemia. Es el último de esta familia que ha salido y realmente los resultados son muy interesantes con esta molécula. La dosis máxima del medicamento reduce el colesterol LDL entre el 18 a 25%. Sí tienen mucha mayor frecuencia de reacciones adversas incómodas, como las flatulencias, el estreñimiento, dispepsias o náuseas. Y debe administrarse cuatro horas antes de cualquier otro tratamiento o una hora después por su interacción con todas las moléculas a nivel de su absorción a nivel intestinal. Luego tenemos los quelantes de los ácidos biliares. ¿Qué pasó? No están los quelantes. Vamos a hablar entonces de los inhibidores de la proteína convertaza de subtilicina y quexina de tipo 9, los que ahora se conocen como inhibidores PCSK9 por su abreviatura. Y acá tenemos el alirocumab y el ebolocumab, que son anticuerpos monoclonales por cómo termina su denominación. ¿Cómo funciona esta proteína a nivel de la célula? La proteína se secreta a nivel del hígado y en su superficie se va a unir a los receptores de LDL. De esta manera va a mediar la degradación del complejo que se forma entre el LDL y los receptores de LDL. Captarán al LDL, la interiorizarán y permitirán que los lisosomas hepáticos degraden al LDL en lípidos y aminoácidos muy pequeños. ¿Qué hacen los inhibidores de PCSK9? Pues en presencia de este anticuerpo monoclonal se van a unir al PCSK9 a nivel del hígado y de esta manera producirán una degradación mediada por el receptor de LDL inhibiéndolo y esto resulta en una mayor absorción de LDL por el receptor. incrementan la captación de LDL por el receptor y esto hará de que se degrade mayor cantidad de moléculas de LDL. Su efecto se potencia al asociarlo con estatina, puede administrarse asociada con estatina. Y a diferencia si hablamos entre el 20-30% con las moléculas como las estatinas y el acetin-mib, estas por sí solas disminuyen el colesterol LDL en 60%. Reducen los triglicéridos en 20% y aumentan el colesterol bueno HDL en 9%. Pero además aumentan otras moléculas como la AAPO A1 en 4%. Y reducen también la lipoproteína de tipo A entre el 30% a 40%. Estos son los dos principales estudios con las dos principales moléculas, el FURRIER y el ODYSEY, que reducieron el punto combinado de muerte cardiovascular en 15% de manera precoz. Para que las estatinas tengan este efecto, tenemos que utilizarla por tiempo prolongado porque el efecto es de manera lenta y sostenida. En cambio, el efecto de estas es rápido. Disminuyó la muerte cardiovascular en 15% tan rápido como se comenzó a administrar a las dos semanas. Se incluyeron en el estudio pacientes con enfermedad cardiovascular. Se administró por vía subcutánea la droga de manera en semanas alternas o mensuales. Y sus principales reacciones adversas fueron la irritación en el lugar de la punción, síntomas de tipo gripal al ser un anticuerpo monoclonal, incrementó el riesgo de diabetes. El paciente debe ser evaluado adecuadamente y ver que no tenga diabetes o lo que se conoce como prediabetes o intolerancia de la glucosa. Y ver los niveles de anticuerpos contra el fármaco para ver si este puede haber problemas. Y se le debe administrar al paciente con alto riesgo cardiovascular o diabetes mellitus. Pacientes con hiperlipidemias familiares, es eficaz en este tipo de problemas, sean heterocigotas o sean del tipo homocigoto. Fundamentalmente se utiliza en las heterocigotas, ahí es eficaz. En las homocigotas no ha demostrado la eficacia en comparación a otras drogas. La lomitapida es un inhibidor de la proteína microsomal de transferencia y previene la formación de BLDL a nivel hepático y de los quilomicrones a nivel del intestino. Es utilizada en la hiperlipidemia heredofamiliar o de tipo homocigota y en estos pacientes redujo el LDL en 50%, causando, en la respuesta, si tiene un impacto sobre la mortalidad cardiovascular, todavía no ha sido respondida. La primera fase es que reduce el colesterol LDL y en los estudios posteriores se verá si hay impacto sobre la enfermedad cardiovascular. Problema que al actuar sobre el hígado puede elevar las transaminasas y tiene baja tolerancia gastrointestinal. Luego tenemos alnipomersen, que es otra molécula. Previene de esta forma la traducción de la producción de la APO-B, se administra por vía subcutánea, y debido a esto reduce el LDL y la lipoproteína de tipo A. Se utiliza como tratamiento coadyuvante a las estatinas o a otras moléculas en la hiperlipidemia heredofamiliar de tipo homocigote y es altamente hepatotóxico. Luego tenemos los fibratos. Los fibratos, tenemos el clofibrato en el país, tenemos el genfibrosil, el más antiguo, tenemos el ciprofibrato, como quizá, y actualmente el fenofibrato, el fenofibrato es el que más uso se le está dando en los últimos años. Son derivados del ácido fíbrico que van a estimular los receptores nucleares de tipo PIPAR, ¿no? Y esto va a ser usado fundamentalmente en las hipertriliceridemias. Los fibratos activarán a nivel del hígado, del músculo, ¿no? Del riñón y del corazón se activarán los PIPAR, aumentando la oxidación de los ácidos grasos, disminuyéndose la síntesis de triacilglicerol, disminuyendo la concentración de APOC3 y aumentando la expresión del lipoproteín lipase. Farmacocinéticamente, el fenofibrato es un profármaco y el genfibrosilo no lo es. La absorción del fenofibrato es incompleta, de las demás moléculas suele ser bastante completa. El genfibrosilo tiene una biodisponibilidad muy alta, del 98%. Todas tienen una alta unión a proteínas plasmáticas y se metabolizan fundamentalmente por la citocromo P de isoforma 3 a 4. Se excretan a nivel fundamentalmente renal, teniendo la tasa mayor de expresión renal del clofibrato, pero las demás tienen un porcentaje de alrededor del 60% de expresión renal. Su tiempo de vida media del fenofibrato es de 22 horas y del genfibrosilo es de 1.5 horas. ¿Y cuánto alteran esto los índices de las moléculas lipídicas? Producen una disminución del triglicéridos variable entre el 15% y el 50%, siendo la más alta para el genfibrosilo a dosis altas de 1.200 mg por día. Y siendo la más baja, quizás con el etofibrato o el fenofibrato, el fenofibrato a dosis de 160 mg por día. El impacto clínico por resolver. Los parámetros cardiovasculares no son consistentes. En algunos estudios los disminuyen, en otros dos. En otros no es significativo este resultado. Y esto no nos da una respuesta convincente a la enfermedad. Así es, previene la enfermedad cardiovascular. Pero no produce una reducción significativa de la mortalidad por eventos cardiovasculares mayores. Los efectos adversos más frecuentes son miopatías, que se incrementa cuando se asocia a estatinas. Igual las transaminases, si se asocian a estatinas, puede elevarse. Cuidado con las... Puede producir colelithiasis. Aumenta la creatinina de manera reversible, gracias a Dios. Y puede producir pancreatitis. Trastornos gastrointestinales y algunas erupciones cutáneas. La indicación de los fibratos es fundamentalmente en la hipertriliceridemia significativa o en las dislipidemias mixtas que tienen el colesterol LDL y el triglicerio elevados asociados a estatinas. Luego tenemos los ácidos grasos libres, los ácidos grasos omega, como el ácido ecosapentaenoico y el docosa exaenoico, que van a modificar la concentración de lípidos y de lipoproteínas. Reduce los niveles de triglicerio en 45%. Su mecanismo no está claramente especificado, pero parece que actúan a través de los P-PAR y de la disminución de la APO de tipo B. Su impacto clínico tampoco ha sido claramente definido, aunque las últimas vías de manejo de las sociedades europeas y americanas de cardiología han sido incluidas como protección cardiovascular en pacientes con alto riesgo. Y es seguro y carece de interacciones significativas al ser un producto derivado de la naturaleza. Las recomendaciones, pues, las diferentes sociedades suelen recomendarse, salvo que la FDA no recomienda la dosis de omega superiores a los 3 gramos por día. Si es menos a 3 gramos, no hay ninguna contraindicación. Entonces, hay evidencia de efectos sobre la salud de manera diversa, disminuyendo básicamente los lípidos, pero sin impacto clínico cardiovascular claramente definido. Se reconocen los efectos positivos para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, entre comillas, y es importante respetar el equilibrio con los macronutrientes, porque los principales de que estos ácidos omega están presentes en la naturaleza y lo importante es consumirlos en su estado natural. Luego tenemos el ácido nicotínico, que no lo tenemos ya acá en el país, pero hay que mencionarlo, actúan a nivel hepático y del tejido adiposo, y van a inhibir al día siliglicerol la cetiltransferasa, lo cual va a causar que disminuyen las moléculas de muy baja densidad y las de baja densidad tipo LDL, incrementarán las HDL y la APO de tipo 1, producirán lipólisis, pero su impacto sobre la variable cardiovascular, de enfermedad cardiovascular, no es significativo. Y finalmente, los inhibidores de la proteína transportadora de ésteres de colesterol, como es el caso de, estas moléculas son nuevas, del TORCETAPIF y del ANACETRAPIF, son las dos que más han tenido cierto uso, el TORCETAPIF ha sido retirado por un incremento de la mortalidad, ya no se está usando, estos todavía están en fase experimental, el DALCETAPIF aumenta el HDL, pero no tiene actividad sobre el LDL, y ese es un problema que hemos tenido a través de los años, logramos mejorar el LDL, de disminuirlo, logramos mejorar el triglicérido, pero no logramos mejorar el HDL de manera significativa. Realmente los resultados fueron muy marginales, muy magros, y teníamos que usar dosis muy altas de estatinas asociadas a ese TORCETAPIF para tratar de alcanzar este efecto, sin necesariamente alcanzarlo de manera significativa. El ANACETRAPIF actúa sobre el HDL, sobre el APO de tipo 1, el LDL, sobre el APO de tipo B, y su impacto ya tiene un impacto sobre disminución de los síndromes coronarios agudos en el 9%. Está pendiente de ser aprobado por la FDA, sobre todo el ANACETRAPIF. probablemente en el próximo año o en los próximos dos años vaya a haber alguna novedad en este sentido, está en el estudio o curso, vamos a ver qué ocurre. Finalmente vamos a tratar de repasar algo, entonces, un régimen intensivo de estatinas a la máxima dosis tolerada, sobre todo dependiendo del nivel de riesgo. indicación de tipo 1, si no se alcanzan los objetivos con la dosis máxima tolerada, asociar ese TMIB a la estatina. En la prevención secundaria, el paciente infartado que no alcanza niveles adecuados o que es un paciente de alto riesgo, podemos comenzar con inhibidores de la PSSK9, no tenemos todavía en el Perú, pero el costo de estos es más o menos 10.000 dólares cada ampollo. Son de altísimo costo, todavía no está aprobado en muchos seguros a nivel internacional y el costo fármaco económico es bastante alto. En pacientes con falla cardíaca con muy alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida, una combinación adecuada puede ser una estatina con ese TMIB y si no se alcanzan los objetivos, agregar inhibidores PSSK9. Otra indicación de tipo 1 es aquellos pacientes con hipertrigliceridemia significativa, hay que adicionar pues algún fármaco asociado a estatinas para esto, sobre todo cuando los triglicéridos son superiores a los 200 mg por decilitro. Ok, si hubiera alguna pregunta ¿qué es lo que es lo que